2 de noviembre 2017 Conmemoración de todos los fieles difuntos Primera lectura, Sabiduría 3 Las almas de los justos están en las manos de Dios y no los alcanzará ningún tormento. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia y su salida de entre nosotros una completa destrucción. Pero los justos están en paz. La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo, pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad. Después de breves sufrimientos, recibirán una abundante recompensa, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en el crisol, y los aceptó como un holocausto agradable. En el día del juicio brillarán los justos, como chispas que se propagan en un cañaveral. Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos, y el Señor reinará eternamente sobre ellos. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad, y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado, porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Salmo 23 El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, y a safuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque Tú estás conmigo. Tu vara y Tu callado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo preparas la mesa, a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y Tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Segunda lectura Romanos 5 Hermanos, la esperanza no defrauda, porque Dios ha infundido su amor en nuestros corazones. Por medio del Espíritu Santo, que es el mismo que nos ha dado. En efecto, cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque puede haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros, cuando aún éramos pecadores. Con mayor razón, ahora que ya hemos sido justificados por su sangre, seremos salvados por él del castigo final. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él por la muerte de su Hijo, con mucha más razón, estando ya reconciliados, recibiremos la salvación participando de la vida de su Hijo. Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Evangelio Juan 6 En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es de que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna y yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy estamos celebrando a todos los fieles difuntos, a las almas, las almas que han pasado a otra vida, y especialmente, hermanos, las almas del purgatorio. Nosotros tenemos una gran responsabilidad, hermanos, de orar por las almas del purgatorio. A veces nosotros no nos damos cuenta de que el purgatorio es un lugar real, es un lugar que existe, aunque muchos de nosotros a veces no queremos pensar en eso o nadie habla de esto. Pero hoy que estamos celebrando, estamos celebrando a todos los fieles difuntos, el día de los muertos, o como le llamen en su país, las benditas almas del purgatorio. Y todos los que ya han salido del purgatorio y están con Dios también, estamos celebrando el legado que nos han dejado. Y entonces, hermanos, nosotros, es importante que nosotros oremos por las almas del purgatorio. Porque nosotros a veces, cuando hablamos del purgatorio, pensamos que el purgatorio es nada más como un lugar, vamos a suponer, donde pasas una hora o dos, o un día, o dos, tres días, una semana, y después entras al cielo. Pero, en realidad, el purgatorio es un lugar donde hay almas que pueden durar muchos años. 10, 20, 30, 40, 50, 100, y yo pienso que hasta muchos más años en el purgatorio. Entonces, las almas que están en el purgatorio no pueden orar por ellas mismas. Ellas mismas no pueden acortar su tiempo en el purgatorio. Entonces, lo único que les puede ayudar a ellos, a las almas del purgatorio, es nuestras oraciones. Las oraciones de nosotros que estamos aún en este mundo, en esta tierra. Entonces, hermanos, nosotros debemos de acordarnos también de las almas del purgatorio. Porque nosotros también, si Dios nos da la oportunidad de estar allí, nosotros también vamos a pasar por el purgatorio. Y si escuchamos varios testimonios, hemos escuchado varios testimonios, yo, de personas que, de varios santos y de diferentes lugares. en YouTube también hay muchos testimonios de personas que han tenido contacto con las almas del purgatorio. De hecho, ha habido hasta testimonios de personas que han experimentado el purgatorio y después han regresado a esta vida. y de santos ha habido testimonios, hay testimonios de santos en YouTube que también Dios les ha dejado, les ha dejado ver, experimentar el purgatorio, el infierno, el cielo para que ellos hablen a las demás personas sobre estos lugares. En realidad, en la Biblia no existe la palabra purgatorio, pero sabemos que existe porque porque si habla habla la Biblia de muchos versículos donde nosotros debemos de ser purificados, debemos de ser transformados y limpiados antes de entrar al cielo los que los que hemos recibido los que recibiremos la vida eterna. Entonces, como estas almas sufren mucho, nosotros tenemos la responsabilidad de orar por ellos también, especialmente por nuestros seres queridos que han pasado ya a una mejor vida. Y muchas veces nosotros se nos olvida orar por las almas del purgatorio, hermanos. Entonces, es importante que nosotros nos acordemos de ellas y pidamos a Dios por ellos, ofrezcamos misas, ofrezcamos rosarios, oraciones por las benditas almas del purgatorio, porque hay unos, hay existen tres lugares en el purgatorio y el lugar más feo, más fuerte es el que está muy cerca del infierno, donde hay demonios y los verdugos, los demonios pues hacen sufrir a las almas por todo lo que nosotros, nuestras maldades, nuestros pecados, todo lo que hay que pagar y ser purificados de todo eso. Entonces, esas almas sufren, hermanos, están sufriendo, están desesperadas, están esperando salir del purgatorio para entrar con Dios, para entrar con el Señor. Todas las almas que entren al purgatorio ya tienen un pase para la vida eterna, para estar con Dios, pero la cosa es de que ¿cuántos años van a durar ahí en el purgatorio? Esa es la pregunta, porque cada alma pues tiene diferentes pecados. entonces, algunos yo me imagino que duran unos minutos, otros duran unas horas, otros duran unas semanas, otros duran meses, otros duran años, otros duran siglos, no sé la verdad, pero sí depende mucho de nuestra vida que hayamos llevado en este mundo. Entonces, las almas que no entran al purgatorio, pues sabemos que solamente hay dos caminos, el cielo y el infierno, los que se van al infierno, pues ya no entran al purgatorio, porque ellos ya van directos al infierno, los que se van a la vida eterna con Cristo, pues tenemos que pasar por el purgatorio antes de entrar con Dios, para ser purificados, limpiados, revestidos, y prepararnos para entrar a una vida santa, perfecta, e incorruptible en la presencia de Dios. Entonces, hermanos, ahora que estamos celebrando esta conmemoración de todos los fieles difuntos, oremos por las almas, especialmente por las almas del purgatorio, porque en realidad si alguien ya entró al cielo, pues ya no necesita oraciones. Las almas que ya están gozando en la gloria de Dios, pues ellos ya están bien, ellos ya están en la gloria, ya están felices y contentos, pero los que sí necesitan oraciones son los que aún están en el purgatorio. Entonces, oremos por ellos hermanos, porque en realidad no sabemos si algunos de nuestros familiares aún estén ahí sufriendo, esperando que oremos por ellos. Imagínense que nuestros familiares estén ahí esperando nuestras oraciones y que nosotros nunca nos acordemos de ellos, que nomás nos acordamos de ellos una vez al año o cuando es su cumpleaños o cuando es su aniversario de su partida, pero no, todos los días debemos de estar orando y acordándonos de ellos hermanos. Y si es que ellos ya salieron del purgatorio y están en el cielo, pues nuestras oraciones irán a aquellas almas que Dios se las quiera regalar, esas oraciones. Amén hermanos, que Dios los bendiga y que tengamos bonitos recuerdos de todos aquellos nuestros seres queridos que han partido a la vida eterna. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es el mismo El que brilla pero es diferente cada rayo de luz que Él te brinda es la misma tierra la que habitas pero es diferente cada segundo de tu vida vive la compasión vive la compasión es un regalo de Dios es un regalo de Dios nada es como ella o hago las estrellas que Él creó vive la compasión es un regalo de Dios nada es como ella bajo las estrellas que Él creó es la misma fe la que vive pero así es diferente cada oración que a Él diriges es la misma voz con que tú cantas pero es diferente cada canción si nace del alma vive la compasión vive la compasión es un regalo de Dios es un regalo de Dios nada es como ella bajo las estrellas que Él creó vive la compasión es un regalo es un regalo de Dios es un regalo de Dios nada es como ella bajo las estrellas que Él creó es la misma lluvia la que te bañará pero es diferente cada gota de agua que a ti ha de llegar puede ser el mismo cada día que vivas pero es diferente si tienes a Cristo en tu vida vive la compasión vive la compasión es un regalo de Dios es un regalo de Dios nada es como ella bajo las estrellas que Él creó vive la compasión es un regalo de Dios nada es como ella bajo las estrellas que Él creó vive la compasión de Dios chica a